Y si os dijera que existe un dragón el cual fue el padre de todos los dragones del universo del señor de los anillos y que es el tataratataratataratatarabuelo del mismísimo Smaug vamos a ir viendo poco a poco los dragones más importantes de la Tierra Media hasta que lleguemos a Ancalagon, el dragón más grande que hubo en todos los tiempos y que era una bestialidad de bicho Bien, este era Glaurung La gran pregunta es, ¿por qué lo llaman el padre de todos los dragones? Pues esto es debido a que fue el primer dragón que se creó en la Tierra Media Quien lo creó no fue otro que Melkor una especie de dios que viajó a la Tierra y que intentó corromperla y hacerla a su imagen y semejanza En parte él, por ejemplo, también creó a los Balrogs Y es que Melkor era de entre sus hermanos, los dioses también conocidos como Valar El más poderoso, mucha diferencia Solo que a cada creación que hacía, perdía parte de su poder al querer transformarlo todo a su imagen y semejanza como él quería Y así fue como creó a Glaurung, el primero de los dragones Este es un dragón, pues, bastante grande pero que a diferencia de la mayoría de los dragones, no tiene alas Así que lo llamaban el gusano Y normalmente el nombre que le daban era el gusano de Morgoth Intervino en la Dagor Dragovach En la Nirnanez Ardoeljiaz Tío, sinceramente, no sé qué clase de mierda fumaba Tolkien para inventarse esos nombres tan difíciles de pronunciar O sea, sé que no lo he pronunciado bien pero es que he hecho varios intentos y no consigo puncirlo perfecto Así que, pues, más o menos se pilla Y en el asalto a Nargodronz Aquí se quedó durante mucho tiempo metido puesto que encontró un gran tesoro y a los dragones les encanta encontrar grandes tesoros y quedarse alrededor de ellos Encantó a un tipo llamado Turin El cual es un héroe súper fuerte, súper poderoso que existió mucho antes que todo lo que vemos en las películas del Señor de los Anillos y encantó a otra mujer la cual se llamaba Nienor Este dragón era prácticamente una bestia indestructible pero Turin se empeñó en querer matarlo Fue a buscarlo, pero el dragón era prácticamente invulnerable excepto por una parte de su cuerpo por la tripa Así que Turin, después de una larga y feroz batalla consiguió matarlo El único problema aquí es que Turin estaba casado con Nienor y en el momento de morir le mostró a Turin que realmente con quien estaba casado era ni más ni menos que con su hermana Así es que nada más morir el dragón y desvelarse este secreto pues tanto Turin como su hermana que bueno, habían hecho cosas deliciosas se suicidaron puesto que siendo hermanos pues no podían aguantar haber estado pues siempre juntos y de formas muy amorosas Si queréis que os cuente la historia de los demás dragones hasta que lleguemos al gran Ancalagon el negro, el más grande de todos dejadme en los comentarios darle like, compartidlo y seguidme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!